Un nuevo día, un nuevo episodio. La misma pichadera. Y oye, y nos acompaña hoy PJ Sinsuela. ¡El licenciado! Me gusta lo que veo. Oye, 16 de noviembre de Anfiteatro Tito Puente. Cuenta que... Sí, papi, empezamos. Ahí empezamos. Es mi primer Anfiteatro Tito Puente. Este sábado y 6 de noviembre. Voy a cantar... Bueno, estoy presentando mi disco nuevo que se llama Toda la época tiene su encanto. Pero obviamente voy a cantar todos los palos, invitar gente. Claro, los grandes éxitos de PJ. Y en verdad va a estar bien cabrón. Se va a llenar de gente linda. Llevar la bandera de Puerto Rico, distancia de chinita. Y va a ser bonito. En verdad estoy bien pompeado. El show en vivo es una cabrona. Un montón de músicos. Sí, banda. Tengo parte que es DJ y tengo parte que es con banda. Pero es un bandón. Somos como nueve músicos. Yo te vi en... ¿Sabes? Arte. Aguadilla. Aguadilla Rooftop Experience. Sí, sí, sí. En el barco de Bolón. Duro, duro. Lo vi ese chopero ahí en Conidoña. Hace como dos años. Entonces lo lindo es que... Pues yo dije, diablo, ¿no te hará presta? Ah, yo creo que sí. Papi, lo pegué ahí el show. Parapelo. Y la que tú no te sepa, quiere salir a buscarla. Coño, pero yo vi la gente muy pompeada con esa. Qué bueno. Sí, está durísimo. Está durísimo. De pana que sí. No, en verdad yo me fajo un montón para el show en vivo, mano. Le llevo dando casco. Y mucha gente... Yo lo he tocado en 12 sitios. Porque yo saqué el disco y me fui como para presentarlo, en verdad. Y la gente me dice, ah, que si es terminando la gira. Pero en verdad es como stand-up comedy. Yo estoy viendo que funciona. Ahora hago el concierto y después el año que viene me voy con ese show. Pero los visuales son nuevos. Todo es nuevo para este concierto, como tal. La tarima y todo se diseñó nosotros. Y el arfiteatro, ¿tú pensabas que alguna vez tú le ibas a meter al Tito? En verdad, te puedo decir que si yo no soy bien de... Mucha gente me pregunta, ah, que si tú has manifestado. Y en verdad, como que cuando yo empecé en la música, para mí era como un hobby. Pues yo de chamaquito no me veía como, ah, voy a ser artista como este. Y con el tiempo, como que voy manifestando cosas. Y el Tito Puente, en verdad, mi primer concierto en la vida que yo fui, fue en el anfiteatro Tito Puente. Que me llevaron mis papás a ver a Tony Croato. Porque mis papás eran panas de Tony Croato. Estamos bien. Y a él le hicieron un concierto dos días antes de que se muriera. Le hicieron... Él estaba en las cámaras desde el hospital. Invitaron a un montón de artistas a hacerle un homenaje. Y yo tenía que tener como 14, 15 años. Y es el primer sitio que yo fui a ver, así como que un concierto fue allí. Así que para mí también es que esté pasando ahora, con todo lo que está pasando en Puerto Rico, también es cabrón. Claro, sí, cabrón. Y son Benio como que icónicos de aquí. Sí, papi. Y es que todo el mundo es Coca-Cola, que sí. Pues porque es lo nuevo. Pero en verdad todos nosotros nos colamos en el anfite, donde veíamos todas las bandas de red cuando las traían. Todas las bandas de rock también empezaron tocando allí. Todos los salseros. En verdad la mejor acústica que hay en Puerto Rico para mí es en el anfite. Sí, el tamaño es perfecto para la acústica y eso también. Y no tenemos techo ni nada. La tarima es sin techo porque yo quiero que sean las estrellas. Estamos poniendo como luces para los árboles, para jugar con las luces de los mismos árboles que están atrás. En verdad es planificado bien. Sí, es 360 grados de experiencia. Sí. Más o menos, sí, full. Pero sí va a estar bien lindo, en verdad. Y sí, de todo, porque allí también huele bueno. Sí, sí. Eso open. Ahora mismo lees. Sí, huele oxígeno. Y tiras todo el álbum allí. ¿Ah? El álbum, lo cantas todo allí. Lo va a cantar completo. ¿Es la primera vez que lo canta completo? En Puerto Rico es la primera vez que lo canta completo. Fuera de Puerto Rico, en estas partes, también. Porque yo estaba tocando como 10 temas. Pero aquí lo voy a cantar entero. En el álbum tengo temas con Jorge Drexler, con Ñemo. Y en toda época tiene su encanto. Y se nombró, ¿dónde salió? Mi papá. Cabrón. Mi papá me lo decía siempre. Toda época tiene su encanto. Oye, cabrón. Que si yo me dejaba o cuando yo estaba a punto de quitarme de medicina. Porque como en tercer año, que fue cuando nos conocimos, pensándolo bien, que con Ñejo. Sí, sabe todo gordo. Ñejo me llamó y me dijo, papi, ¿qué tú haces estudiando? Ponte a hacer chavo con la música, tú le metes, cabrón. Y obviamente para mí, que te las esté dando, cabrón, Ñejo, canto en mi prom. Yo la abrí a Ñejo cuando los primeros así que a mí me la dieron para colmo. Fue, yo creo que fue Ñejo y Chinonino. ¡Otra máquina! Cabrón, que Chinonino era el rapero favorito del pana mío que siempre me decía, cabrón, para rapear, ponte a estudiar. Sí, porque él veía a Chinonino y decía, papi, esto es. Este es el mío, ajá, güey. Pero tú no vas a estar haciendo tiradas con esta gente y literalmente que Chinonino a mí me llamara y me dijera, papi, tú le metes, cabrón, qué sé yo, para el único pana mío que me tiraba a la mala, que era de Fajardo. Y yo, capi, mira, escúchate, cabrón. El rapero favorito me la dio. 100%. Pero los primeros dos que a mí me la dieron así, full, que uno a mí, verdad, miraba. Y que admiro, fue Ñejo y Chinonino. Pero cuando yo le decía a papi, diantre, que sí, y papi me decía, papi, toda la época tiene su encanto. Termina lo que estás haciendo, que tienes un compromiso contigo mismo. Y después, después de tu break, le das full a la música. Pero qué juro que el mío tú también entendías eso, porque si es otro, la medicina es que está. Vene, los chavos están en el... No estoy perdiendo el tiempo con el tum, 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 tum. Una forma bien don de decir las cosas. Y de ahí sale el nombre. También en partes cuando uno se dejaba y estaba estripeado. Mira, toda la época tiene su encanto. Ahí a veces tienen, de las bajas aprendes. No, y hasta para todo. Hay gente que dice, acho, a mí me gustan las navidades, hasta para las épocas del año. No, a mí me gusta más el verano, hasta todas las épocas. A mí personalmente me gusta más el verano. Porque hace unas navidades, llegó el frito, vamos a beber. Y va, pero llega el verano. Bueno, aquí es verano todo el tiempo, pero ahí aprietan más todavía. Sí, sí, sí. Y es de eso. Pero el disco de amor, el disco completo, este disco, mi primer disco de amor, son 12 canciones. Y todo es cronológico. Empiezas cuando estás bien enchulado. Después te dejas, después experimentas. Vi más. Vas melodía tú en tona. Sí, con la mía o es verdad. Sí, full, full. Canté por primera vez. Qué evolución. Cogí clases de canto. Es que uno se va enamorando de la música. Y yo me enamoré primero del rap, pero de repente te empiezas a escuchar gente que si danzor, te pone a escuchar bien la salsa, a todas las jodidas. Y dices, diálogo, yo quiero... Yo quiero hacer eso. Full. Es que no voy a llegar allí. Es que a veces uno también dice, ah, yo quiero llegar a hacer unas emociones. Y a veces con el rap, hablando más, quizás no las puedes llegar. Y tratas de cantar y dices, diálogo, tocas como otra fibra. Claro. Y fue eso, fue como más conociéndome. Y cuando usted presenta en vivo es con un toque, también tú siempre has fusionado la música. Pero la empecé a escuchar y me di cuenta de, espératelo, voy a entonándome y no sabía que era que había escogido esas clases. Sí, sí, full. Esa es la de, la primera, la de, tengo una nota. Tengo una nota, sí. No, cabrón, la de, ¿cómo es este? Si el amor es, si el amor es ciego. Yo ando José Feliciando. Yo ando José Feliciando. Esa está durísima. Y la de, la muchacha Ana... Tiyux. Ana Tiyux. Ana Tiyux está bien cabrona. Esa, papi, es la pionera rapera chilena. ¿Por eso tú cogiste hacerle ese video? No, porque yo me fui para Chile. Mano, es que en verdad, en este disco lo que... Yo tengo cinco featuring y todos los featuring es con gente que yo admiro y que yo quiero. A Ana Tiyux, el que no la conozca, ella es pionera rapera chilena. Suena bien mala Rodríguez, pero bien... Ella, ese flow. No, en la lista esa de Billboard que todo el mundo dice, ah, que es una mierda, pero la primera rapera, la primera mujer rapera, ella fue la número tres. Ella es como más consciente, así. Sí, pero ella lleva desde los noventa rapeando. Yo de allá una vez escuché a El Telegante, de allá de Chile, que también es así en esa línea de... Ok. Ya, ya, ya. Ella es la de 1970 y... Y ella tiene también el tema de Tú eres para mí con Julieta Benea, que se pegó bien cabrón, que ella es la rapera de ese tema. Sí, yo soy ella. Pero ella es mi pana pana, la conocí y fui para Chile, porque ella me llamó para que la abrieran Movistar, de ella allá. Y entonces nos fuimos para El Cajón del Maipre. Y allí hicimos el video, que eso es como a horas de Santiago, Chile, en las montañas, fuimos para el frío y grabamos el video de ese tema. Duro. Y en ese tema, la trompeta, Fechalice Púlveda, que tocó con La Faña, que tocó Callaza aquí. Y cogele el tema con ella. ¿Lo montaron como... ¿Ya tú tenías una idea en una maqueta o empezaron de cero? Papi, de cero. Ella vino a hacer un show aquí, random, en el Boris. Y como somos panas, fuimos para la playa un día. Yo tengo un estudio como a dos calles de la playa ahí en condado. Humilde, ajá. Y fuimos... Bueno, es una app que yo alquilo, tampoco es muy... Pero es chiquito. Sí, quiere meterlo ya. Pero es mi estudio personal. Pero es mi estudio personal. Y fuimos y vi que produjo todo el disco, hizo una base de rap. Y empezamos como a improvisar. Y salió esa idea de polo opuesto. Yo tenía, fíjate, yo tenía ese coro escrito para otra pista que había empezado, pero como que no me convencía. Y cuando ella lo cantó, fue como que, diálo, se nada más, cabrón, tú cantándolo, dale. Y nos pusimos a rapiar. Y en paz, tú vas a ver, ella tirando par de barras, ella contestando. Sí, yo tiro un cuatro, yo un cuatro, yo un cuatro, un cuatro. Fresh, chá, es como que comerciano. Es que lo vas a ver un... No, papi, duro, bien. Refrescante. Bien, Julieta. Dos puntos cero. Sí, sí. Y después Charlie, yo me monté en el disco de él y le enseñé para el tema del disco de él. Ah, yo puedo hacer eso. Y se montó e improvisó en dos temas. En Nunca Suficiente, que él autró el disco que hablábamos el propio. Y en este tema improvisó y después nosotros picábamos lo que queríamos de él, pero ese pana es una bestia, eso es lo que le hace improvisar. El de Nunca Suficiente. También, ese también es el... Y en la guerra nadie gana de Ñejo, ¿cómo fue esa? Con Ñejo, en la guerra nadie gana. Ese tema fue en Miami. Y Ñejo me buscó al aeropuerto, yo quiero ir todo. Ese tema lo produjo yo, yo Champions, aunque es de Ponce. Y de camino para el estudio, papi, Ñejo y yo estábamos en esos meses de que estábamos peleados con la Jeva Full. Me acuerdo que Ñejo me dijo, papi, tú y ese cabrón comprarme una casita al lado de la casa que ya tengo. Y pues yo vivo allí y por la noche voy y brinco la cerca. Para tener como que el espacio, cabrón, y llevamos un mes que los dos, yo le estaba contando, ya lo llevo peleando este mes bien cabrón. Llegamos al estudio, Ñejo se fue a comprarse su Coca-Cola y a él siempre le encanta la gasolinera. Ese cabrón vive más en la cocina que en la casa. Él para cada dos horas una gasolinera a comprarse un monchichito, nada más que yo creo que a él le gusta estar como socializar y hablar con quien sea. O sea, esos dones que hay siempre, en los puestos siempre hay uno. Ahí como, pues Ñejo puede ser eso en el futuro. Papi, sí, Ñejo va a ser uno de esos. Sí, sí. Y, cabrón, yo me quedé con la conversación y pusieron una base y escribí el verso. Y cuando él llegó, papi, estaba hablando de lo que estábamos hablando en el carro. Ya. Y obviamente él ya también estaba musado porque quería hablar de eso. Hicimos un tema de eso, de los meses difíciles que uno tiene con la pareja. Que es como, papi, pues en las guerras nadie gana. Como, mira, perdóname, yo te perdono, no quiero repetir este mes. Dale, vamos a seguir para adelante. ¿Pero no era para el disco tú en ese momento? No, 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 no. O sea, estaba un tema. No, para este disco yo hice como 20 y pico temas. Oh, qué. Y montando temas, me, cabrón, me salieron muchos temas de amor que nunca me había pasado. Porque yo hice temas de rap. Yo tengo como un mixtape aparte que dijo, ok, esto lo saco después, pan. Porque obviamente yo hablo de todo, ¿entiendes? Igual que hice es la hora, que fue el tema que hablé ahora de tema social. Pues tengo temas que quizá eran, ah, este es un perreo más sucio, pero no van. Cuando de repente tenía 20 y pico temas, había como una temática que encontré que me encantaban. Y cojo de los 20, ah, estos nueve temas me encantan. Y tenía como una historia. Y entonces encajé para el tema. Ya entre, tengo aquí unos temas de cuando estás bien enchulado, aquí dejado, aquí es de investigando con el amor. Y al final hice un tema de amor patrio, porque ahí es donde yo me encuentro como para volver a encontrarme. Y antes de volver a enamorarme, tú tienes que amarte a ti otra vez y encontrar tus pasiones. Y los últimos dos temas, uno es escúchame, que es amor a la patria. Y el otro es nunca suficiente, que es amor propio. Y encajé como que todo el disco. Pero en verdad todo empezó solo, así. Y también pues yo estaba en una etapa en mi vida que llevo cuatro años con mi novia, enchulado, mudándonos juntos. Y el productor se estaba dejando de estar básicamente casado. Así que nosotros íbamos a hablar de la vida y seguíamos hablando de temas de amor. Porque son los temas de Dejaera, quizás eran inspirados de que él me contaba historias, pero obviamente yo me he dejado. Yo lo hago de mis relaciones pasadas, cosas que... Ahora mismo estoy puesto para escribir un montón de temas de Dejaera, porque me siento como si me dejaron aquí... Te lo has olvidado. En tu fase de arruinado, en tu fase de héroe, en el break. Estaron ayer caminando, guiando. Yo estaba en Ponce. Ayer guiando de Ponce para San Juan, papi, cuando pasé antes de calle y por Salinas, que tú miras para el lado y ves Puerto Rico bien cabrón en la playa, papi, yo me atacaba a llorar. Yo no voy a ni creerlo. Yo sentía que me habían dejado. Está cabrón, papi. Está cabrón, que nosotros sentimos eso porque, obvio, de la mala patria, pero no es el campo de nosotros. Esos panas que llevan toda la vida en eso, ellos se levantaron y ya saben... Es como tú cantar en un concierto o... Tú entiendas que te decís, esa es su vida, cabrón, que se sube y baja de emociones, que tú dices, diablo. Ah, cabrón. Mira, y la de Jorge Drexler, ¿cómo se llama? ¿Está aquí en Jorge Drexler? No, no sé. No, papi, esa es la bestia, en verdad. Jorge Drexler está bien cabrón. Jorge Drexler es un cantautor uruguayo. 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 Claro, él tiene Oscar. Él fue el que... Él se ganó un Oscar. Sí, sí, que ahora mismo él le está diciendo, ¿qué puñeta eres tú? Que tú no sé quién eres tú. No, 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 pero normal, papi. Pero Jorge Drexler, cabrón, para mí es de los cantautores más hijoputa ever. Como él está bien cabrón. Él se ganó un Oscar porque él escribió el tema de la película Che Guevara. Ajá. Y él lo iba a cantar en los... Diaries, qué sé yo, la de las motocicletas. Sí, esa misma. Y él lo iba a cantar en los Oscars y le dijeron que querían a alguien con más nombres. Y pusieron al que actuó, que fue el que va a ser zorro. Antonio Bandera. Papi, Treparón. Y le dijeron, él fue, ensayó. Y cuando iba a hacer, le dijeron, mira, no... ¿Querés a alguien con más pautas? Sí, lo va a hacer Antonio Bandera, dale. Pero se acabó ganando Canción del Año los Oscars. Es que eso es un premio nada más de las películas. Y él fue, papi, y cantó el coro así. Cantó el coro, no habló ni nada. Y dijo, gracias, y se bajó. Y se ganó un Oscar. Sí, como quien dice, ah, no me dejaron allá, pero aquí... Papi, con un tema en español que no era en inglés. Y ese pana, loco, en verdad, ese tema... ¿Y cómo llegaste a donde ese pana? Mano, en el AMC que se llama. Es como un festival de música en Nueva York. Ajá. Lo conocí porque él trabaja con La Buena Fortuna, que era mi manejo de antes. Y me lo presentaron y kikiamos porque él fue médico también. Bueno, él es médico. Así que obviamente ahí hicimos una conexión. Porque él me dice, mira, Doc. Y yo le digo lo mismo. Pero yo estaba en Ponce en casa. Empezamos a hacer un tema. David estaba tocando guitarra. Y Edgar, que es mi personal manager, montándome. Me dijo, papi, eso lo hace Joder. Ere excelente mejor que tú. Y jodiendo, yo lo llamé. Y me cogió el teléfono. Y me habló diez minutos. Y me dice, ¿para qué tú me llamaste? Y yo, diablo, que empezó una idea, una canción. ¡Tengo un challenge! Ajá. Nunca se la envié, piche. Y todo, porque dije, ya lo que no, esto es tan... Yo lo llamé por joder. Así como que, papi, a qué lo coge y lo llamo. Y por la noche, como a las once de la noche, me dice, o sea, ¿no me ha enviado eso? Se la envié. Papi, me envió un voice cantando el coro. Lo cambió. Le hizo... Porque en verdad el coro como que había algo como raro. Lo cantó, papi. Nosotros cogimos con ella y le sacamos la pista. Yo monté los versos. Se la envié. Él montaba en el coro. Me llamó por FaceTime. Mira, vamos a hablar por FaceTime el lunes. Y por FaceTime me le escribió el verso de él. Yo cambié unas cosas en los versos. Y montamos el tema así mismo. Después se montó Brandon Kors, que es un productor que está bien cabrón, que trabajó con Caliucci en telefonía. Y él también grabó unas cosas. Y Frido regrabó las guitarras, que es un guitarrista aquí de Puerto Rico. Y montamos el tema. Y así fue. Y obviamente allá en España, él vive en España. Pues él regrabó el coro, grabó su verso y íbamos para adelante. Qué duro. Qué durísimo. Que muchos temas fueron así, en verdad. Y el único feature que falta es arena. Ve el título y queda como que con el concepto de los temas y todo. Yo pensaba que había sido. Quiero hacer este título. Céntrico. Ajá, no, no, no. Que me la parece de eso. Sí, no. En verdad, todo se fue montando. Como que ya ese tema, el último tema que yo hice del disco es el intro. Tengo una nota que a mí me encanta. Y fue, nosotros nos fuimos para Estados Unidos a grabar los visuales. En una finca random, así como un montón de los visuales son grabados allá. Y... Ahí mismo es la foto de portada. También hay la foto de portada. Que fue mi primito. Yo me llevo a mi primo para todos lados. Y mi primo se jugó y se compró una cámara de... De... Análoga. Y yo me bajé los pantalones para hacerle un moon y pop. Y él me tomó una foto random para pisar la portada. Soy yo con los pantalones abajo jodiendo en una finca random. Y esa es la portada del disco. Y el contento, y el contento. Y un montón de fotos del disco. También es mi primo con su cámara. Y él no es fotógrafo. Eso es que le gusta. Se compró una cámara y toma fotos por ahí. ¡Me la pillé! ¡Te cogí! Él toma... Papi, él se pasa con camaritas de estas de Walgreens. ¡Pam! Cabrón, y él nunca le pide a nadie. Él, si estuviese aquí, de la nada se... ¡Pam! Y te tomó una foto. Y todas las fotos de él y tiene un montón de fotografías. ¡Súper random! A él le gustan las fotos sin posar. Fuimos para allá a grabar los visuales. Porque el concepto era como que, mira, cuando te dejas ahí eso, pues te vas como a encontrarte. Eso todo es yo solo. Básicamente. ¡Apartado! Y salió el intro. Que tengo una nota que también es de mis temas favoritos porque el bajo está bien cabrón que lo grabó Messi. Pero ya ahí, haciéndolo, ya tú sabías que iba a ser el intro o no. No, papi, yo tenía un disco ya. Me voy a grabar los videos. Y ahí surge un tema que... Y sigue saliendo tema y acaba haciendo otro intro. Y el intro que estaba lo saqué y no está ni en el disco. ¡Wow! ¡Qué iba a ser! Porque el disco hablaba más de mí. Como que, ¿sabes? Que los intros usualmente hablan más de... ¿Qué sé yo? Uno le da con... Con Guillaera o... Sí, sí. Te tocó. Llegué yo. Sí, porque es lo que... Y dije, ¿sabes qué? No, papi, yo quiero que en verdad sea todo súper conceptual. Y todos los temas que hablaban un poco más de mí, eso los saqué. Y todo el disco era así. Como que una historia de amor concisa. Todo hace sentido junto. Yo, bro. O sea, saca el disco y rápido... Bueno, hace como un par de semanas saca la de... Es la obra, ¿verdad? La de PR. Sí. Esa la saco literal. Rápido. Viendo todo lo que está pasando... O ya tú tenías un par de cositas. Papi, yo llevo... Yo, te tengo una pregunta. El último chante. Porque, bro, con la canción es como si tú le estuvieses hablando a tu abuelo, a tu mai, diciéndole, explicándole. Mira, no podemos seguir con estas mismas mierdas. Estos tipos lo que hacían robar. Todo el tema... Como lo entendí yo. Seguro, seguro. ¿Qué, tata? ¿Es verdad o qué? Mi abuela, mi abuela, mi abuela. Cabrón, no soy loco. Él puso a la abuela. No, 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 no. Es que el tema, él le dice, tata, bendición. Y según, cabrón, es como tú explicando a tu mai. Mira, va. Sí, sí. El verso dice... Oye, tata, bendición. ¿Cómo estás? Dime qué opina. Vamos a hablar. Tienes mucho peso encima. De San Sebastián a Yauco. Después te muda hasta Ponce. Te pregunto qué promesas. Están cumplidos desde entonces. Dice que el UMA te falla más que nunca. Tus ahorros no llegaron. Hay deudas, dice la Junta. Las citas médicas son para el año que viene. No ves que a ti te dicen solo lo que les conviene. Pero a tus nietos no le enseñan cosas básicas. Por corruptos que no suman. Son simples matemáticas. Maestras como tú. Ahora tienen dos trabajos. Por ti, por Puerto Rico. No me voy. Yo no me rajo. Ahora hay crisis de salud. No se puede comprar casa. Otra vez se fue a la luz. Dime cómo el cambio pasa. Estudiando el pasado. Y nos tiene que importar que la próxima generación pueda progresar. Porque es la hora. Es la hora. Es la hora. Papi, eso empezó así, en verdad. Usted y tenga. Thank you, man. Yo lo vi así. Esta es la conversación que, si no la ha tenido, la tiene que tener todo el mundo. Es que yo hice esa canción. De una manera de respeto y amor. Mira, chica, tú no ves. No, papi. Estás a la vieja mía. Escúchate esto. Es que yo hice este tema para eso. Yo hice ese tema como para inspirar una conversación. Empezaron a pasar un montón de cosas en Puerto Rico. Papi, yo me sentaba y escribía en la compu como, ah, quiero hablar de esto. Y seguía. Y de repente, no me acuerdo lo que fue. Sí, pa. Una entrevista de... El cabrón este. ¿Cómo se llama? Nada. Un político que estuvo preso. Una entrevista que le hicieron a él. Que yo dije, papi, que yo tengo que sacar música. Y después fui... Ese mismo día que vi la entrevista, estaba bien pingao. Fui para el estudio, para Chile, a grabar con unos panas de allá. Cabrón y no me salía a nadie. Y estaba con David y le dije, papi, yo no puedo ir para ningún estudio hasta que yo no grabe un tema de lo que está pasando. Porque todo lo que quiero hablar es de eso. Y uno se deja esa hoja escribiendo. Y en el Airbnb en Chile, eso fue sábado, domingo. Con un micrófono que le pedimos a alguien prestado, grabé todo el tema. Al otro día se lo envía a Right Now. Que ella canta los coros. Ella es la que sale en... Ella es la que sale en los coros. Porque ella me dijo a mí... Tuvimos un campamento y ella me dijo, mira, pilla, si se hace un tema hablando de lo que está pasando, me avisa. Que por lo menos yo quiero poner Miranito de Arena en lo que... Dale, se lo envié. Me dijo, dale. Al otro día me envió las voces del coro. Hizo voces por todos lados. Quitamos los samples porque ella lo hizo hasta más cabrón y le dio mucho feeling. Qué reina ahora. Es máquina. Y al otro día, papi, se mezcló, papá. Dale, zumba. No. Al otro día llegó un guitarrista, Benson, un bajista, Messi. Grabaron. Papi, lo mezclamos. David mismo que hizo la pista lo mezcló, lo masterizó. Y lo subimos. Vámonos, aquí tenemos otra piecita. Y lo subimos. Y un montón de gente era como que, diáloga, vas a sacar un disco, vas a sacar un tema encima. Pero en verdad yo me tenía que desahogar. Y eso es el... Yo había escrito como una carta para mi abuela para hablar de esto. Como yo puedo hablar con mi abuela. Y eso lo convertí en canción. Y el tercer verso es eso. Y el primero y el segundo, pues obviamente es como el primero. El segundo hablando de que quieren un Puerto Rico sin puertorriqueño. No, en la barra que a mí, obvio. Tú sabes que todo el mundo está compartiendo la barra de... Como empieza el tema. Sí, los políticos no roban por pobres, roban por puerco. Pero para mí, a mí de que yo me dejo pensando en la de... Ah, que yo quiero un WhatsApp de PR. Ah, sí, que mi grupo de WhatsApp viva en PR. Porque yo miro el mío de mis panas, que somos como nueve. Papi, 60% está afuera. Que tú dices, tía. Papi, todos los que yo mencioné, mira. Bidi está en Miami. Todos los que yo menciono son verdad. Teo vive en Nueva York. Kiki es mi hermana, vive en Baltimore. Keka es mi hermana, vive en Miami. Menciona a Fraud vive en Las Vegas. Menciona al Yuzi vive en Ohio. Guau. Papi, todos mis panas, la mayoría. Y algunos educados, algunos no. Papi, pero aquí no habían... ¿Entiendes? Y se tenían que ir. Y todos dicen, papi, vamos a volver. Pero empiezan a ver chavos. Y conectados de todo lo que pasa aquí. Porque siempre... Seguro que están conectados. No más conectados que hasta en la casa. Saben todo. Sí, papi, te envían todo. El segundo habla de eso. El segundo es que quieren un Puerto Rico sin puertorriqueños. Que lo vemos, cabrón. Porque mira, hace dos días fueron las elecciones. Ah, vendiéndote la estadidad. No pasaron ni 24 horas ya. Los próximos cuatro años... Mitch McConnell bajó ese dedo así como martillo de Thor. ¿Qué? No ha ven estado. ¿Y qué tú crees que quieren? Tú no ves que aquí lo que están haciendo es... Mira, lo que quieren es... Esta gente sabe que para ser estado... Ponen ser estado antes que el país. Para ser estado, ¿qué tienes que hacer? Llenar esto de republicanos. Llenar esto de gringos o de extranjeros, de gente chavo. Para entonces que esa gente diga... Sí, es verdad. Ustedes pueden... Ah, ok. Ahora sí pasaron el... Y es lo que están haciendo. Por eso están vendiendo el país. Hablamos de lo de exigencia, lo de Monclao, lo que está pasando. Papi, Dorado, Rincón. Aquí, después de las elecciones, veía gente por ahí con cosas de maga. Y hasta gringos por ahí. Papi, yo estaba en un chat ahí de... Donde está mi estudio que enviaban, mira, en inglés hay que votar por la... Por Diego, no voten por Dalmao porque él va a revisar y nos va a auditar los de la ley 60 con Guille Cabrón. ¡Wow! Lo envían por el chat, nos van a auditar, van a quitar la ley 60, ¿qué vamos a hacer? Papi, hay body. Y le contestó un body diciéndole, ah, esto está mejor sin ustedes y no contestaron nada. Pero tienen el caripelamiento de escribirlo en inglés como que salgan a votar, voten por Diego, que si no nos van a auditar. Están tomando la decisión de... Con Guille Cabrón, papi, ¿qué? No, papi, esto la... ¿Cómo es la ley 22, la de los impuestos? Sí, sí. Yo, papi, un desangre. Porque ahora mismo yo me acuerdo una vez un grupo que yo seguía en Facebook. Era de un señor que tenía una farmacia y quería comprar X propiedad. Y con los impuestos y el cring y toda la vaina, le salían X precios. Y no la pudo comprar. Entonces, pues, después como a las dos semanas sale la Rialton roncando como que lo venden. Inclusive lo vendieron por debajo de tasación a un extranjero. Y él está diciendo, ¿cómo uno compite, verdad? Si ahora mismo tengo que pagar esto, esto y esto. Y no me regatearon nada. A mí no me dieron descuento. Y alguien viene de afuera sin pagar impuestos y le... No, papi, te vas a 200 mil por abajo. Papi, los pagan cash. Claro, siempre. Porque eso yo lo he visto porque vienen por encima del Rialton y van... Y si te los doy cash. Ay, ya se acabó todo el... Porque tiene billetes, ¿entiendes? Y lo prefieren también. Papi, los websites. Tú ves los websites que hablan de Puerto Rico. Papi, todo eso es en inglés. Claro. Que eso no es para nosotros, cabrón. No, papi, tú has visto los billetes. Al revés. Y yo lo... Papi, en Dorado Beach... Dorado es el estado 51 ahora mismo. Literalmente. Ay. Papi, un pana de mi pai estaba allí. ¿Por qué no se mudan todos pa' allí? Un pana de mi pai estaba allí y escuchó que un gringo dijo... Ah, there's... Is there a discount here with so many Puerto Ricans? Wow. Porque había ese día ni que mucha gente en la piscina de Dorado. Y él me dijo, papi, yo me le paré, me le cagué el lama. Oh, como quien dice. Sí, de manera... Están los barriguas porque hay descuentos. Y no había ni descuentos. Papi, pero se tiró el comentario y estaba escucho. Yo fue ton... Viste, entonces uno es antiguo. Papi, ¿tú has visto los videos que como inversionistas de allá afuera aconsejando a los otros? Mira, PR es la vuelta por esto, papi. Bueno, claro. Por lo de ellos... Cabrón diciendo todo así mismo. No pagan los federales. Haces que te muda y ya se está poniendo el truco a la isla. El esquema. Te lo pintan. Y ellos no siguen porque tras que se la pusieron bien fácil. Papi, ninguno de ellos tampoco está siguiendo lo mínimo que le pidieron. Porque acuérdate, esa gente tiene ya es privado la mayor. Un montón de ellos. Te gusta la espora, ajá. Ah, viene a pasar un huracán para acá, papi. Arrancan para el carajo. O sea, había un tipo que dijo, mira, viene un huracán. La ley se cancela por 14 días. Se pueden ir porque se supone que tú estés aquí seis meses. Los trabajos que dan, papi, porque ellos dicen que le estamos dando trabajo a gente. ¿A quién? A quién, papi. ¿A quién? Cosas por internet más suben todo de precio. Porque yo entiendo que ellos dicen, ah... Vete al rincón que un surtido y una cerveza te vale 30 pesos. Se llama gentrificación. Nos conviene a todos. Cabrón. No, no te metas para allá. Lo que está cabrón es que el capitalismo... Ellos vienen en esa mentalidad. Es que se la ponen así aquí. Porque ellos van a venir con ese joseo, pero... Claro que a mí me asusta, mano. Viendo un avión con piranoico. Un día, cabrón, nos tiran un jodio láser de eso, ¿verdad? Y quemen la costa para el carajo. Y lo mismo, nos dejan tirar un flow la jaina. No, no, no. Yo creo que el plan es que esto sea privado. Y el borico va a talar del patio, a lavarle los perros. Y que se muden para el centro. A lavarle los carros y ya. Y los trabajos ya. ¡Guau! ¿Cómo es el extranjero aquí nosotros? Es que es lo que dicen. Del palo caído, todos hacen leña. Papi, aquí desde María, aunque llegaron billones, después pandemia. Los buitres llegan, cabrón. A picarte los ojos. Y es lo que ha pasado, porque esa gente, chavo, viene y todo está barato. Pueden pagar todo cash. Saben lo que vale. Puerto Rico, papi, porque Puerto Rico es una cosa muy hija puta, cabrón. Nosotros tenemos todo, cabrón. Nosotros tenemos días lindos todos los días del año, cabrón. Tenemos talento con cojones. Gente linda, papi. Cuando tú llegas aquí, mujeres hermosas. Y los hombres son... Papi, tú coges un Uber y el Uber tiene música ascendida. ¡Bum! Súper buena gente. Good vibe, cabrón. Aquí la gente pobre también está. Está bien feo. Y está bien cómodo. Puerto Rico todavía, ¿viste? Es un sitio seguro. Tú no vas a salir para la calle con esa perce de... Especialmente en los sitios turísticos. Mira, papi, normal. Te vas a ver tus chanclitas. Claro que si tú no te metes con nadie, nadie se mete contigo. Porque en donde está el clical es la gente que está metida en el clical. Ya, ya, ya. Pero, cabrón, tú puedes entrar a... Yo juego en Quintana... Porque hay gente que, ah, pero yo... Ah, me meto a Quintana a jugar soccer, cabrón. Todo el mundo conmigo. Y todo el mundo entra ahí. Hay panas miembros uruguayos que les gusta el soccer juegas en Quintana normal. Nadie se va a meter con ellos. Sí, no, no. Eso aquí no. Al revés, papi, te traen y todo. Claro, si aquí cuando llegan músicos de Puerto Rico, que es lo primero que hacen, papi, los meten para los caseríos. Para que vean. Para que vean cómo hay. Y todo el mundo... ¡Ey! Y todo el mundo compiado. Pero allí hay Limben. Allí hay Arroz con Gantule. Allí hay Mavín. Y no es nadie que está... No, papi, que no puede entrar aquí. Aquí todo el mundo quiere que tú vengas y que la pases, cabrón. Y todo el mundo quiere enseñar que Puerto Rico es este hijo de puta. Y lo más lindo de Puerto Rico es la gente. Claro. Cabrón, pero nosotros tenemos todo, papi. Tenemos montañas, ríos, playas, cabrón. Comida cabrona. O sea, nosotros en verdad tenemos todo que ofrecer. Estamos situados ahí, papi, perfectamente en el Caribe. Nosotros traemos mucho más de lo que la gente piensa al panorama. Que eso no es que, cabrón... Sí, tú has regalado ya todo. No, papi. Nosotros pagamos un montón de taxas. Porque uno sabe que en una generación más, PJ, nos vas a quitar todo. Una generación más nada. Por eso es que a él yo lloré tanto. Porque la gente piensa... La última que pelea es la de nosotros. La que viene después. Regálale wifi y dale, qué sé yo, internegras a ti, qué sé yo. Puerto un bicho. No, salieron mucho. Se inscribieron y salieron. Ah, pero tú dices los chamaquitos de ahora. Sí, no, salieron mucho. Yo lo que te quiero decir, ¿verdad? No, no, pero salieron mucho. No, es que tú dices que con el tiempo obviamente va a llegar un punto que ya lo vendieron. Ya está muy para atrás. No, no, que a la gente no le importa. No, papi, salieron mucho y se inscribieron. A mí me impresionó, porque nosotros, mucha gente de nuestra edad, así, trentolos, yo creo que ahora también están viendo todo lo que está pasando. Pero, cabrón, mis panas a los 20, 22 años nadie votaba. En college, todo el mundo estaba jodiendo, la mayoría. Y en verdad, a mí me impresionó un montón. Sí, sabes, un montón. Un montón de chamaquitos, porque yo fui funcionario, papi, eso fue un crical. ¿En dónde te tocó? En Ponce. Yo fui en los CAO, yo fui coordinador. Papi, yo estuve desde las 5 y media de la mañana hasta las 10 y media de la noche. ¡Wow! Corriendo por eso es que yo estaba como estaba. Y yo nunca lo había hecho. Y lo hice porque vi que solamente iban a dejar que los... Que iban a dejar una ley para que los PNP pudieran leer los votos ausentes solos, porque se supone que siempre hayan dos, por lo menos. La lógica te dice. Pero solamente es PNP Popular, pan. Y cuando vi eso, dije, ¿sabes qué? Yo nunca he hecho esto, voy a hacerlo. Y como sabían quién yo era, me dijeron, mira, ¿sabes qué? Te vamos a poner de coordinador, porque yo... Es más, la pana hasta que me dio la orientación me dijo, te pusimos de coordinador porque viendo cómo tú rapeas, pues tú vas a meter cojones por nosotros, dale. Papi, los dos que estaban conmigo, éramos cinco del PIB, cinco del PNP y catorce populares, porque estábamos en Ponce. Y en verdad los dos que estaban conmigo súper cool. Como los dos coordinadores, papi, y nos llevábamos cabrón. Sí, sí, que están ellos los capaces. Todo corrió bien, pero corrió bien por nosotros, papi, porque le dieron dos hitstrokes a dos personas. Todas las aguas y el hielo fue que yo lo puse. Papi, si hubiesen muerto con el calor en Ponce, que eran filas de tres y cuatro horas, que con todo eso uno tratando de acelerar todo, pero en nuestra unidad eran dos mil votantes. Wow. Con cinco maquinitas que se trancó una por diez minutos. Había que llamar a alguien, papi, vente, ta, ta, ta. Y ganó, armado, los cinco colegios allí. Allá abajo. Sí, él ganó allá abajo. O sea, yo me, obviamente, yo estaba... O sea, yo había gente que me decía... De que hay impulso. Me decían que uno decía como que el diablo, claro, veía a chamaquitos llegando. Si no, muchos chamacos se inscribió, bro. Mucho, 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 mucho. Mucho, mucho. Más de lo que tú piensas que tanto pendiente a las redes, pero mucho salió, cabrón. Es que yo siento, obviamente, tienen... El bipartidismo tiene 70 años luz alante. Tienen dinero todos los años. Tienen un montón de estructura. Mirad esto mismo, los que llegan por la ley 20 y 22, a quién le están dando los chavos. Claro. Si acaban de decir, papi, todos esos chavos, palapana, dale. Entonces, tú puedes... Claro, yo que hago clínicas de salud en el campo, que he ido para bien, que culebra, autuado. Nosotros hablamos siempre con líderes comunitarios. Y ellos nos dicen, mira, PJ, vamos a hacer una clínica de salud en Cayuco aquí. Ok, pues, ¿quién no puede llegar a la clínica de salud porque está encamado o tiene alguna condición? Ellos todos saben eso. Pues, yo voy para las casas. Yo usualmente voy a 8 o a 15 casas a atender pacientes. Para mí, pues, eso mismo pasa con la política. ¿Quién no puede ir esto? ¿Y quién tú crees que está yendo a coger esos votos? Antes de tiempo. Antes de tiempo. Que son 100 mil. Porque esta pana empezó 80 mil alante. Con eso ganó. So, ¿quién coge esos votos? El bipartidismo que tiene. Y tú ves dónde... ¿Dónde hay...? ¿Dónde fue que se fue tu azul? Papi, Mayagüe... Lo que es Mayagüe, Ponce y el área metro fueron dalmados. No fueron pis, papi. Fueron dalmados. Le dieron el poto al pueblo. Queremos un cambio. Pero en todas las otras áreas que hay menos población, que hay más viejitos, que hay más gente trabajando para... Porque la mayoría de la gente... El más que da trabajo en Puerto Rico, por mucho, es el gobierno. Sí. Son todos estos sitios que la mayoría de la gente trabaja para... ¿Entiendes? En Utuado, papi, el 20% de la población, o más, trabaja para el gobierno. Ahí están sus habichuelas. Y los mismos funcionarios que trabajaron conmigo, cabrón, todos estaban... Claro, papi, tú hablabas fuera de uno o dos, los 20 que éramos. Cuando yo llegué a tener conversaciones con ellos, te hablaban súper claro, papi, yo voy a votar por este, necesitamos un cambio, pero... Pero yo trabajo para el gobierno. Tienen... Quieren jalar para su lado. Claro. Hay el terrorismo que les ponían a algunos, que era, vota y manda foto a la papeleta. Está fuerte, que tú ni puedes... No, yo, que no te la manden, si pierdes el de ellos, se quedan sin trabajo, están pensando en ellos. ¿Cuántos votaron? ¿Cuántas personas votaron? Yo creo que fue 1.1 millón, algo así. A ver, sí. Y en Puerto Rico, más de 150.000 personas trabajan para el gobierno. Así que de los votantes, si lo cuentas, ya un 15 o 20 por ciento, el voto está comprometido en su partido. Claro. Porque, cabrón, es bien raro que alguien, con la crisis de salud que tenemos, de educación, las cosas poniéndose bien caras con todo. Papi, tú no puedes perder tu trabajo, tú estás perdiendo toda bichuela antes que el bien común del pueblo. No, tú no puedes, claro, tú no puedes pedir en contra el que vota por su plato. Y uno no puede tampoco, ¿entiendes? Pero ya un 20 por ciento de los votos, papi, son comprados. No es que son comprados, pero de la voz, ¿entiendes? Es que a conveniencia, a conveniencia. Explícame algo, porque el voto se ha adelantado, explícame eso de nuevo, que de la pandemia para acá ya es parte de la... ¿Qué es lo que pasa? Ellos preimprimen papeletas y las llevan a las... ¿Cómo funciona eso? Porque yo... No, si tú tienes la estructura, tú mandas uno de cada partido. Es que ellos tienen la estructura de por décadas. Sí, son votos ausentes. So, depende... A ver, tú te puedes llegar hasta por correo. Tú pides el voto ausente y te llega por correo. Está bien ahí, porque tú la pediste. Tú lo pides antes, pero obviamente los que urgen a esto es que te van a llamar. Ellos tienen ya la lista de la gente, ¿entiendes? El alcalde de acá es... El alcalde de... ¿Qué sé yo? De Ayuya. Ya tiene todos los familiares, todos los que trabajan para él. Ellos montan un corío de... Un call center que hay cosas así que son ilegales. Yo en verdad no me sé todas las leyes, pero sé que hay cosas que están haciendo que no están bien. Normal. Llaman. Mira, ¿por qué tú no votas ausente? Es más, hasta te podemos... Cabrón, algunos de ellos te pueden decir, papi, te recogemos y todo tu voto y lo ponemos en... Sí, si han mangado gente por ahí. Y ellos saben quién... Papi, pues si tú eres alcalde de allí, en todos estos pueblos, carón, muchos alcaldes, como qué sé yo, papi, y yo, y Navarro conoce a todo el mundo en Guaynabo, carón, si él está por todos lados, para aquí, para arriba, para abajo, pues él ya sabe quién es verdad. Y usualmente eso es por... Yo sé esto por mi abuela, porque mi abuela... Sí, sí. Mi abuela era, hasta hace un cuatro años atrás, Sebastián y su barrio era popular y cuando no ganaba el popular no le recogían la basura casa por casa, lo recogían en un satacón comunal. Sí, sí. Pero te estoy hablando de esto de los 70. Ese era el chantaje retro. No, y eso es cosa del calle. Pero esa es la mentalidad de ella. Esa es la mentalidad de ella. Yo no sé cómo ella votó, porque no he hablado con ella, porque estoy... Ayer no quise hablar con nadie, pero la voy a llamar. Pero esa es la mentalidad de ella y uno obviamente... Y también te habla del comunismo. No, 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 porque los ancianos, con Isabela yo hablé como con las abuelas de panas de uno, las abuelas blanco perla. No, porque lo que pasa es que ese otro muchacho, tú sabes, él quiere traer el comunismo para acá. No, yo no le digo nada. Si es verdad, señora, estás bien donde tú estás. No, papi, yo me siento... Yo ni me meto para allá. Yo me meto. Yo me meto porque para mí es tú, pero para mí es una loquera, papi, porque nosotros somos parte de Estados Unidos por los últimos 120 años y en el 70, Cuba y Vietnam se cambiaron para el comunismo y ¿qué les pasó? Papi, Estados Unidos les cayó, les cayó con bomba para allá y mandaron... Debajado guerra. Y Cuba, papi, le hicieron un embargo, le bombardearon, le bombardearon bote. Y tenemos una base allí para frontear. Y todavía tienen un embargo. Para que sepas. Desde el 70 y pico, por eso, papi, un embargo. Lo que entra y sale de Cuba, Estados Unidos está... Y nosotros que llevamos 120 años bajo Estados Unidos, que no tenemos milicia. Eso que te iba a decir que qué ejército va a defender a aquel dictador. Que no tenemos milicia. Cabrón, que tampoco la gente quiere fucking comunismo porque a mí me quieren decir comunista porque quieren un cambio. Cabrón, que vivimos bajo un sistema capitalista y queremos un sistema capitalista. Oye, puñeta, que yo quiero que tú saques de tu tiempo una vez al mes y ayudes a tu vecino y si tú eres... Yo que soy médico, pues si tú eres abogado y puedes representar a la doñita, cabrón, que le chocaron o que le robaron, representala gratis. Que yo pida eso. Que es socialismo, papi, yo lo pido porque yo siento que la única manera que Puerto Rico va a cambiar es si uno mismo saca de su tiempo y ayuda al puertorriqueño. Que por eso yo estoy... Aunque yo lloré ayer, yo estaba motivado porque yo siento que si hay un corillo que dice como que ya lo queremos un cambio en Puerto Rico y el cambio empieza individual. Y esa mierda de, papi, vas para la playa, llévate una bolsa, cabrón, y que la gente pare de tirar basura en los sirios. Para mí es como, papi, tú quieres un cambio. Tapante el cabrón. Pero yo siento que la juventud, que con esta misma pichara, si uno sigue ahí cayéndole, si va a llegar una juventud como más consciente de la joya que nosotros tenemos y ponerle su... Yo lo veo así. Ponerle su paso. Y lo que yo digo, Dalmau, que también lo digo, papi, el pueblo confío en ti estos cuatro años. No te puede. Yo pienso que tú tienes una asignación. No se puede desaparecer. Papi, yo se la dio a Aliezer Molina por eso. Aunque a ti no te guste Aliezer Molina y no esté a favor de su persona y eso, ese pana, con o sin chavos, con o sin puesto político, está presente. Papi, no le bajo a su causa. La isla, los últimos cuatro años en todo. Playa, aquel corrupto, este infeliz, que sí. Papi, lo tirotearon y tú le montaron caso. La casa se le zumbaron. Y no le bajaba. Gracias. No, no, no. Y en riesgo todo el tiempo que Dios lo cuide. Y lo que yo digo, oye, tú no necesitas un puesto político. Va a ser un cambio. Va a ser un cambio. Sí. Ahora mismo, hay, ¿cuántos fueron? Como 400 mil personas votaron por ti. Papi, esas 400 mil personas, tú le dices, ¿sabes qué? El viernes que viene vamos a limpiar todas las playas de Puerto Rico. Papi, le van a caer 50 mil personas a limpiar playas en Puerto Rico. Con que te haga un llamado así. Sí, sí, sí. Por FaceTime, papi, ahí. Sí, yo creo que es muy importante. Estos cuatro años no pueden comportarse como la vieja política porque se desaparecen. Entonces, ahí la gente no. No, tiene que estar ahí. Y vimos cómo funciona. Porque mira, o sea, lo que es el Sermonina y Lugaro, por ejemplo, fuera de, no necesitar un puesto político para tener influencia, para cosas positivas. Y yo creo que necesitamos más gente que esté comprometida con Puerto Rico y para el carajo la política, papi. Si se te da, hermoso. Pero si no, para el carajo el puesto, papi. Yo sé que ahí, obviamente tú estás administrando billones de dólares, brother, so puedes hacer más cambios con billones de dólares. Claro, claro, claro. Pero no lo necesitas para hacer un cambio. Y por eso yo sí tengo como un, como una esperanza. A la misma vez uno dice contra un down, porque, y me imagino tú que fuiste al cierre, cantaste, el eso y decir, papi, aquí va a pasar algo. No, yo estaba de que, yo creo que va, yo creo que va. Mi mamá, papi, mi mamá estaba, mi mamá fue funcionaria conmigo, porque le decía, hace falta, dale mami, vamos. Vea que ahí, ¿cómo fue cantar allí? Estuvo cabrón, estuvo cabrón, en verdad estuvo bien bonito. Yo canté después de Barbo. Sí, yo oí, yo oí, yo estaba viendo. Bueno, después de Jogel y Randy, porque Barbo invitó a Jogel y Randy. Exacto. Y zumbaron tres, tres perreos, y después yo, hermano, histórico, papi, histórico. Eso era un mar de gente, todas las banderas, la gente bien feliz, se sentía. Oye, el feeling, porque van por otra causa, no es lo mismo que fuera un concierto, nada más, porque la gente, oh, está lleno porque están. Papi, había gente. No, papi, eso cuando salió María del Urdes, eso se quería caer, como que en verdad, obviamente, papi, de camino, está cabrón, pero de camino para allá, pasó una motora por al lado mío, y tenía una bandera del PNP, y la tiraron así, papi, así, para el piso, y lo siguieron, y yo estoy seguro que iban para allá. Vamos a meterlo allí. Que estaban en el otro, y dijeron, ¿sabes qué? Ya, el otro se va a vacío temprano, vamos para allá. Vamos a andungar para acá. Pero cabrón, eso estuvo lleno desde bien temprano, y la mayoría de gente con banderas, y todo, y tú veías la euforia, y ese grito de esperanza, y chamaquitos encima de los pais, y los papás, abuelos, para mí, yo toqué tres temas, yo toqué tres más, nada más que hablaban de la patria, yo toqué, escúchame con Chuby, que es una banda nueva de Aguadilla, que me encanta, son tres hermanos súper humildes, con Adrián, que es el otro de la banda, y que son de Aguadilla, que sacamos un video ahora mismo, porque ahorita dijiste, que no se van a meter con, con, esta playa en Aguadilla, que es la más famosa, con Crash Boat, pero, papi, la casa que queda encima de Crash Boat, la que está en la esquinita, es de Doña Ramona, y, es que es una, una abuela, que se crió, y crió a su hijo ahí, y le están tratando de quitar, porque encima de ella, y todo el resto, están haciendo, Airbnb, y quieren hacer un hotel, de lujo, y ella, no se quiere mover papi, y la están tratando de sacar a las malas, y ella tiene dos carteles bien grandes, aquí vive gente, Doña Ramona no se va para ningún lado, porque no hay precio, que la pueda sacarla de ahí papi, la quieren sacar, y sigue llegando gente, y le pusieron, la querían poner a ella, que ella estaba en un sitio, a ella le cayeron, ni que ella estaba, su casa era un sitio marido de moterrestres, pero han montado en todos lados, pero ella, que lleva viviendo ahí, por años, le están diciendo, mira, no, es que tu casa está peligrosa, donde está, porque está muy cerca, se puede caer, pero para que los gringos, allí, allí no se cae nadie, para que la saquen, y entonces, nos dejaron ir para allá, nos abrieron la casa, hicimos un video al frente de su casa, y en Playuela, que llevamos una lucha, grande por lo mismo, porque quieren hacer ahí, quitarlo y convertirles, en apartamentos y hoteles, con la invitación, con la invitación en inglés, tú sabes, como que dicen, como que dicen los websites, que dijiste ahorita, Beachfront Property, Unique Investment Opportunity, Right Now, The Best in the Caribbean, es en pal carajo, no hay ni opción, no hay ni opción en español, pues están tratando de hacer lo mismo, pues toqué ese tema, que se llama Escúchame, que es una bomba, y termina con salsa, toqué la obra que era el nuevo, y representando, es la primera vez que lo toca, me imagino, porque eso va a ser, la primera vez que lo toca, no sé qué, par de semanas que tú lo tiraste, dos semanas, y le cayó Right Now también, y representando, que en verdad fue como mi primer tema, como, te diría político, porque yo tengo temas sociales, pero ese sí, hablaba alguito, que si, no sé, creo que menciona algo de Clinton, o Donald Trump, o sea, si mencionaba algo político, y toqué ese tema también, y eso se quería caer, en verdad, todo el mundo estaba súper pompeado, pero fue una experiencia bien bonita, uno que, que lleva en esto, papi, que le damos todos los años, ¿entiendes? Porque para mí no es cada cuatro años, yo siempre estoy ahí como puñeta, ¿qué podemos hacer? No siempre que hay algo tan meneo, tan bien, que estás por yo no sé. Yo no descarto la posibilidad, que tú, en un futuro este paraí, tú te vas a postular, que tenés 32, con el 32, yo te veo. Eliezer Molinita. Nunca digas nunca. Molinita, Molinita. Nunca digas nunca. Oye, ¿cómo se llama el otro tema, con Reinao, que tú tienes, que lo tiraste en la producción de San Vivo? Ah, no, pero ese tema, se llama Live This One. Live This One. No, que ese fue como el primer. No, está más cabrón, porque yo creo que hasta la versión en vivo, está más cabrón. Sí, hay gente que me ha dicho, papi, ese tema tuyo con Reinao, y yo, papi, ese tema fue una pista de YouTube, tumbar, de esos cuando, que yo no conocía a nadie, que hacía música, o estaba estudiando, pero ese fue el primer tema, que la gente me empezó a cantar, porque yo creo que fue el primer tema que yo hice, fue como el segundo, que también es como para las nenas, y ese fue el primer tema, que la gente empezó como que, papi, este tema que tú ibas a cantar en vivo, y se lo sabía a todo el mundo, y yo la invité a que lo cantara, ella me dijo, papi, yo me lo hice completo, y le cayó para mí, para el concierto, y cantó el coro, y rapeó y todo, porque se lo sabía, sí, 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 en verdad, yo juraba que el tema era de ustedes, no, no, eso es un tema mío, uno de mi primer mixtape, que se llama, letra para tu coro, porque lo reviviste, que el que, uno le llegó como nuevo, y eso está bien cabrón, que lo habían dejado de hacer, te acuerdas, que antes, te sacaban, bueno, y hasta en salsa, y todo, yo tengo dos playlists, de salsa, que la versión que yo me sé, es la de en vivo, y cuando tú escuchas la otra, no, porque él dijo algo aquí, que no, y eso lo habían perdido, en un momento dado, claro, o sea, que yo soy fan de los discos en vivo, papi, todas las canciones de Bob Marley, que yo me sé, papi, yo si me gusta una canción vieja, yo voy a ver, una presentación en vivo, es lo que yo quiero ver ahí, como que, papi, pues eso era un sueño mío, como que yo quiero hacer un disco en vivo, alguna vez en mi vida, y ese primer concierto, dije, fuck it, dale, papi, y vamos a hacerlo en vivo, y cogí ocho cámaras, y Wender fue el que lo grabó, todo y lo mezcló, él fue el sonidista, y él trajo al equipo, para poder grabar todo, después lo mezcló, y todo fue en vivo, todos los instrumentos tenían, micrófonos, ¿y pasó algo más como con ese tema, un tema que ya era, y la gente lo vio como si fuera nuevo? Ese fue el tema más, como viejo así que canté, porque llovió bien cabrón en mi concierto, en mi concierto llovió de que, al garete, papi, pero la gente se quedó mojándose, si tú buscas, o hay como temas como jodió, loco, utopia, pero los temas viejos, muchos de ellos, yo lo, yo tenía dos, yo tuve tres tarimas, yo tuve la tarima principal, tuve una tarima, que se trepó todo mi corillo con afro, y esos temas los tocamos a DJ, y ahí lo que hice fue, pues era una tarima, que se sentía como si estuviese en una barra, porque como mis primer shows, fueron encima de barra, y eso, quería que fuese así, y fue a DJ, para que los músicos cogieran un break, y también pues, porque antes yo tocaba a DJ, porque no conozco, pues con el tiempo, pues uno conoce a músicos, que era hacerlo más grande, y yo hice una tarima en la piscina, yo puse una tarima acrílica en la piscina, y el equipo de Nado sincronizado a Puerto Rico, se metió a la piscina, y no pedí permiso, porque yo sabía que si no me iban a pedir, ah papi, necesitamos un seguro o algo, y dije, pichano, tiene que tener a Mitch allí, a Baywatch, a Mitch, a Buchanan, monta esto, dale vamos, se tiraron, la gente se empezó a tirar a la piscina, hizo unos temas allí, y después de eso, fue el dueño, vivo bicho, donde mi papi, aquí nadie nunca más va a hacer algo, pero pompeado, porque se explotó, papi, está el concierto más lleno que hemos tenido aquí, pero aquí no vuelve nadie, a hacer una tarima en la piscina, la otra tarima que yo hice un cricard, se quería caer, y sacaron esa tarima para el carajo, eso era un DJ booth, y yo trape como a 30 cabrones con afro, aquí hay más de 917 violaciones, al código de los bomberos, no llamaste a Mitch Buchanan, Pamela Anderson se quedó en el parking, baby, gracias, pero dale por... Pero estuvo cabrón, estuvo cabrón, estuvo cabrón, y en este concierto, en el Amphit, ya vendimos más taquillas que para vivo, y falta todavía una semana, y ahí en cada vez en más personas, hay espacios a más personas. Sí, sí, el Amphit caben como... Yo creo que el récord del Amphit son 6.000, pero eso depende también de la tarima, porque el Amphit no tiene tarima, tú la tienes que armar, obviamente si te haces una tarima atrás, mi tarima, yo no creo que quepan 6.000 personas, todavía no sé, pero queremos tirar para allá, entre más mejor, pero hasta que no tengamos... Mira, aquí caben tanta gente, pero ya hemos vendido más de 3.000, eso va a estar reventado. ¿Qué temas son los más que te pompe a cantar en vivo? Para cantar en vivo. En verdad estoy bien pompeado por el disco nuevo, porque mi primer concierto en Puerto Rico, en vivo, yo llevaba cantando 5 años, en barras, en playas, en todos lados, o cuando lo voy a tocar, ya yo sé la reacción de la gente, porque obviamente es distinto, porque los que están yendo son los super fans, que van a ir para mi concierto. Aquí tienes algo de incertidumbre. Aquí ahora mismo yo voy a tocar 12 temas, que yo nunca canto, ¿qué 12 temas? 12 temas, 12 temas, 13, con el, bueno, es la hora, lo canté. Tienes que cantarlo. No, por eso, pero lo canté en el, pero lo he cantado una vez en vivo en mi vida. Y en un momento atípico, ¿sabes? Tengo 13 temas que nunca he cantado en vivo en mi vida, aquí en Puerto Rico. Duro. Y tengo un disco, porque yo saco un disco que se llama Chinchorreo, que era como de jodera, que todo lo grabé en un día, todos los visuales, en un bus, que yo cogí un, y forré una guagua de Chinchorreo, que todavía está por ahí, la gente llama para alquilarla, y tú te vas en la guagua de Chinchorreo de Chinchorreo. Pues ese disco, nunca tuve un concierto, porque eso fue el año pasado. Así que también esos temas los voy a tocar aquí. Es que yo, yo no toco en Puerto Rico hace como seis meses, por el concierto, porque uno se tiene que aguantar para, para vender el concierto también. Así que para mí, es una experiencia que yo nunca he tenido. Como que yo voy a tocar temas nuevos, a ver si la gente se aprendió el disco, porque también, pues tú no sabes la reacción de la, obviamente tú ves la red, y más o menos cómo se mueve. Ahí tú no tiras corrido lo del disco, ¿cómo? Sin quitarle la careta, vamos, ¿verdad? No, no, pero si yo organizo el show, como que esté el concierto, como es para Puerto Rico, pues obviamente yo voy a cantar un montón de temas, papi, 30 temas para allá. Pero yo si estoy organizando el show, yo quiero que sea, que se sepa que este concierto es de mi disco. Ok. La manera que yo lo organizo, no como que por, pues si voy a empezar con temas del disco, si quiero terminar con temas del disco, para que sea como, esto es algo nuevo para todo el mundo, porque obviamente en Puerto Rico yo tengo papis fanáticos, que yo lo he visto en todos mis shows. Yo tengo como 100 fanáticos que tocan aguadillas, papi, le llegan los mismos 100 al frente, voy para acá, hasta se conocen, tienen gruchas, papi, mira, tenemos gruchas de pibisinsuera, papi, pibisinsuera va a tocar aquí. Así que tú tienes un fanbase que es bien difícil de... Es distinto. Son bien... Alternativo, universitario. Es muy bien apasionado con este cabrón, porque no es lo mismo, me gusta la música de él y ya no, no, es que no le llegan. Le llegan. Bueno, aquel día que yo te digo en vivo, yo dije, pibis, todo lo que cantó. Y explotado. Todo, ¿no? Y la euforia que dije, diablos estos panas. Y vea que, ¿cómo tú te consideras la... En el espectro. A la música tuya. O sea, como... Yo soy como raro, raro. Yo estoy en la caja de los que no están en la caja. Yo soy como... Alternativo, es como... ¿Tú sabes quién camina por ahí? Mismo Arreinao. Claro. Now. Este... Es como alternativo. Yo digo que es alternativo en cuestión de que... El mismo René, pero tú tienes algo que tiene... Tienes más cosas más relax. No estás gálgamel todo el tiempo. O sea, que René es más... Tiene su vacilón, bien, cabrón, pero tú tienes más... Unos temas que son también más... Yo más relax, de dale y para le cachar. Y esto ahí tiene... Sí, que tengo temas también más... Mano, yo en verdad fusiono, porque es que yo pienso que está la influencia. Como... Cabrón, yo... La primera cosa mía musical fue tocando que si iglesia... Mami quería que tocara guitarra en la iglesia. Y lo cool de que tocara guitarra en la iglesia de repente fue que empecé a escuchar la Blink. Y me juzgué con Blink para ir y tú. Y ahí está rozando porque también esos panas eran... Y ahí empecé como... Hicimos como un... Como un... Talent Show en la escuela. Hicimos una bandita, papi, vamos a tocar Stay Together for the Kids. Hice eso, papi. Y de repente, en verdad, cabrón, salió Tego. Cuando salió, porque había... En mi escuela había como bandas de rock, había gente cantando reggaetón, pero... Cabrón, pues yo era como más... Selfie... No, pero para ese tiempo también, tú sabes que estaba... Alternativo. Este... Caramelo, Cianuro, todas esas bandas eran lo que estaba dentro. Papi, pero cuando sale Tego... Yo te digo, cuando sale... Porque a mí me gustaba Vico. Y... Pero cuando sale Tego y empecé en las tiraderas, empecé a escuchar Alito y Polaco, y un pana mío trae un mixtape también. De 7 a 9, Tequán y Flow de los raperos de acá. Sale Calle 13. De repente sale también Que Si Eminema. Y yo me fui en el Dexto, papi. Me hice bien fan de Outcast, de Luda, Chris, me puse a escuchar rap en inglés. Y en verdad, a mí me gustaba el rap. Y yo le empecé a escribir a un pana de la escuela, que era el que cantaba reggaetón. Y yo le empecé a escribir. Y él me dice un día, papi, vamos... Ah, vente para el estudio, para que lo veas, dale. Y era en Salinas. Y nosotros estudiábamos en Ponce. Papi, que llegué al estudio, y él me dice, no, graba tú los versos, porque yo lo que quiero es cantar el coro. Y hicimos tres temas, y en la escuela mía, todo el mundo solo aprendió. Y una, papi, yo canté en mi... En el Field Day, tarima. Yo creo que tocó el garete, y después nosotros nos trepamos y cantamos los tres temas, tirados de la tarima, y los chamaquitos. Sí, sí. Cabrón, a los 15 años, y 16 años, y de ahí nunca paré. Menudito. Rockstar. Cabrón, hice un party, para sacar chavos, y mis primeros 100 pesos de un party, yo me metí a MusicianFriend.com, que eso es lo que usábamos ahora. MusicianFriend para comprar el equipo. Papi, compré 100 pesos, me compré una tarjeta de sonido, y un micrófono. Una B audio. Papi, con la tarjeta de sonido. Papi, lo conecté en la compu, me fui para Maya, y mi corío se pasaba fumando Philly en mi apa, improvisando en el micrófono. Y tengo canciones que nunca salieron, que es que si un pana mío, cara de ingeniero, papi, que improvisó un verso pan, y yo lo arreglaba, y yo me pasaba improvisando, y todo el mundo era en mi casa improvisando. Ya. Hice un dúo con un pana de San Sebastián, que se llamaba Nice. PJ Nice. Cabrón, empezamos, llegamos a conocer a Joey Randy, que fuimos para el estudio, hablamos hasta de firma y todo. Y después, yo en Maya estaba al garete, hacía party, yo hacía unos party que se hagan chinga party, y me botaron de mi apa. Pero era cerca a la bosque, ¿dónde era tú? Se llama la calle Acacia. Y papi, yo cerraba la calle, y tú entrabas dos personas con un litro, y cuatro con un gancho. Oh, ya. 300 personas, banda de reggae, le pagaba con alcohol, y me botaron de mi apa. Porque grafitearon atrás, ya el vecino llamó a... Pero fue el tercero, me botaron. Chinga party. Y, cabrón, imprimiamos en la biblioteca y poníamos por la unipap y chinga party, aquí, tan, tan. Cabrón, el último llegaron como mil personas. Y yo canté encima de la cama mía, la saqué, la puse en la sala. ¡Sí, pero ya que es! ¡Venga, no te preocupes! ¿Tú le pusiste a un tema así? ¿O no? No, no le he puesto, no le he puesto, pero tengo que hacerlo un día. Sí. Hay que hacer un revival. Y yo me fui después para allá afuera. Me voy, pues me separo, porque en verdad, nosotros como PJ y Nice, nos llamaban como, papi cantaba en Brava. Me acuerdo, la única vez que a mí me han buchado en tarima fue porque me, para los parties de Logic, no sé si se acuerdan de Logic, United, que eran los que hacían los paricitos como en sitio. Me pusieron ahí que abrir la Coscu. Coscu Encendido 2009. Coscu Maleanteo. Para allá, papi. Y voy a abrirle yo ahí como, pero todas las, todas las nenas de la uni se separaron a la tarima, pero, y eran tres temas, pero eran la una a la mañana y no habíamos, Coscu no iba a salir, la gente ya estaba loca por ver. Papi, eso fue para allá. Nada, yo me voy para Estados Unidos, me llevo mi equipo, cabrón, y un día estoy caminando por la uni y tienen una mesa con bolígrafos, papapapapapá, un pana tocando, Moreno Dayera, y hay gente improvisando. Y yo me empecé a improvisar en español y como que yo improvisé un poquito en inglés y como dos chamacos de allá me dijeron, papi, vamos a darle. Y me empecé y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer rap. Y me puse a hacer rap con pistas de YouTube. Entré a la escuela medicina, nunca las saqué, pero mi corillo tenía las canciones y yo se las enviaba. Claro. De ahí nació P.J. Sinsuela, guerrillando aquí, ¿y dónde se puso Sinsuela? Se me rompió un tenis jugando Basque. Y seguí jugando por joder, así una guerrilla en Hacienda, que son una Urban Ponce. Se me rompió un tenis jugando Basque y Albertito, que es un pana mío, papi, P.J. Sinsuela, y empezó a joder con lo de P.J. Sinsuela. Cuando saqué las canciones esas nuevas, porque yo siempre era P.J. solo, P.J. Mikey, P.J. Nines, y después, cuando saqué esas canciones solo, P.J. Sinsuela. Y se jodió. Y yo no iba ni a sacar las canciones, papi, yo se las enseñaba a un pana que estudiaba medicina conmigo, que fue corista y todo mío, y él se las sabía. Y yo como, ¿qué diablo? Y dije, ¿sabes qué? Voy a sacar una. Y saqué un tema, saqué como tres. Y yo me enteré que se estaban moviendo, porque yo tenía como mil views en un tema. ¿En SoundCloud o qué? En primero YouTube. Ok. Y en verdad, yo subí los temas a SoundCloud porque conocí a Alvarito, y Alvarito me dijo, papi, súbelos a SoundCloud, que en verdad SoundCloud se están moviendo más. Y él había escuchado lo mío y me dijo, pan, y un primito mío me dice, papi, mira esto, y me enseñó unos chamaquitos corriendo skate con el tema mío, y tenía como 20 mil views. Y mi tema solo tenía como mil views, pero yo dije, ah, papi, qué duro, diablo. Y dije, voy a hacer unos parties. Y hice un party en Maya, uno en Ponce y uno en San Juan. Invité a todos mis paneles a todo el mundo. Pero ya era Sinzuela, ¿o no? Sí, ya era Sinzuela. Y ahí nació todo, como party así orgánico. Yo conocía, fueron 300 personas y yo conocía 200 y pico. Le regalé un shot en la entrada de tequila a todo el mundo que pagaba, era 3 pesos en la entrada. Y tiene el shot. Y yo dije, un shot, porque yo estaba cagado, porque yo decía, Alvarito, si no se saben los temas, pues por lo menos si estás picadito, estás quiqueando igual. Vamos a emborrachar a todo el mundo. Traje afro. Compré afro en Paris City y me regalaron afro también porque le escribí. Fui allí, hablé con la gerente, mira, y me auspiciaron un par de afros, regalé afros, habían 40 personas. Y yo grabé todo eso. Así que la gente dice, papi, te lo están apoyando. Sí, mira, un party, 200 y pico personas. La gente llevó afro, papi, yo regalé los afros. Yo me encargué de que todo el mundo se hubiera hecho y lo salió a Instagram. Aquí vino un par de gente que me está apoyando, pero eran mis panas los que iban, la gente que yo conocía. Y así empecé, papi. ¿Y en qué momento ya tú dijiste, me voy full con lo de la música? O sea, ¿qué tema? ¿Tú te acuerdas qué tema fue el que tú dijiste? Ya. ¿O fue escaloneando? Bueno, fue escaloneando, 2014, que me llamó Elía. Elía se quería sentar conmigo, me dijo, papi, no, vamos para Nueva York para que conozcas a René le enseñé los temas nuevos y yo viajé, yo me compré un pasaje, es más fácil a mi madre conmigo porque yo estaba ahí como que, diablo, no sé, vente, no. Pero ¿y qué cosa? Que te inspira Tego y termina llamándote Elía. ¿Qué cojones? Sí, me llamó Elía. Ah, papá, dale. Y, carón, yo trabajé con Elía por años y él nunca, como que todo fue a boca, papi, él siempre fue conmigo y me dijo, mira, René, ah, y hablando con René, ah, mira, mi primer día dale para que me abras mis shows y me envía, y me envía. ¿Qué había escuchado René? No sabes tú todavía. Yo fui le enseñé los temas que yo tenía. ¿Él no lo ha escuchado antes? ¿Él escuchó ahí? No sé, no sé si Elía, pero Elía sabía, pues cabrón, tú puedes, Elía sabe lo que hace, papi. Claro. Tú puedes, y él conoce a la gente, él sabe, ah, este yo lo puedo convencer. Con este. Con un BM. Ah, este lo puedo convencer con esta disquera que yo sé o también saber las necesidades. Y en mi caso, él sabía como que, papi, lo que está haciendo a PJ va con Tego, con René, ah, pues, y parece hablar con René, papi, para que le hablan los shows, tal, tal, Pero yo llegué a pensar que a ti, Gené te tenía filmado. Yo me acuerdo que un tiempito tú estuviste con un peliculeíto, yo dije, adiós. No, porque Elías, bueno, es que yo nunca firmé con nadie por papel, pero Elías me lleva a René y René me, como que nunca firmé por papel, pero si en un tiempo yo le he dado un por ciento. Sí, sí. Porque entonces René me ofrece, el equipo de trabajo de René, que él le da una fortuna, como que me empezó a manejar. Mira, pues nosotros te manejamos, René me invitó a abrirle la gira, Elías me ayudaba con cosas y ese era mi equipo de trabajo. Y viajó, papi, yo quería viajar con la música. Y cuando tú abriabas, abrías eso, ¿con cuántos temas tú lo abrías? Como con siete u ocho. Ah, pero ya te había tirado. Sí, yo había sacado un mix y se me da letra para tu coco que tenía como, que yo lo saqué en el 2014. Yo llevo, yo llevo diez años. Como que mi primer show en mi vida, mi vida, como P.J. Cinsuera, fue en Ponce, en una barra que se llamaba Ben Belé, y fue en enero de 2014. O sea, fue este, yo llevo diez años. Y yo había sacado, en el 2013 saqué un par de temas. Y en ese 2014, 2015 saqué el mixtape que eran como, y era un mixtape porque tenía un par de temas. Es más, el mixtape en Spotify no está completo, hay como siete temas. Y eran como diez porque habían tres temas que eran del internet que no podía subir. Y él no sé si había escuchado temas. Él fue y escuchó unos temas, papi, y si le metes, dale, si quiere abrirme la gira, estamos. Y para ese tiempo era Rafita, mi mejor amigo era mi corista, que todavía es mi corista, y mi DJ que se llamaba Ferel. Y ya ese era el equipo. Éramos nosotros tres y mi hermana era la que cogía todos los proms. Y yo me pongo para la música, en verdad, en 2015, porque yo me gradué de medicina y yo digo, diáselo papi, pero yo necesito trabajar. Y ese año a mí me contrataron a nueve proms, tres mil pesos. Son buenos. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo puedo pagar renta por un año con esto. ¿A tres mil cada uno? A tres mil cada uno. Viste con papá. Yo me acuerdo que yo me senté hasta con mi pai. Porque obviamente, pues yo tenía que hablar, le contaba, mira, diablo, voy a coger, y yo dije, voy a coger un año de break. Si no se me da, hago residencia. Y ya llevo, hice la residencia un año nada más, en pandemia, papi, porque cuando hice un concierto en YouTube, como un pendejo en la sala de mi apartamento. ¿Y ese vibe cómo es? No, yo dejé la puerta abierta y los vecinos, habían como seis vecinos con mascarilla sentados en el balcón, en el pasillo. Hizo un de esto en YouTube que es súper raro. Yo dije, nah, yo no voy a hacer esto, esto va a durar. Cuando yo empecé a leer, y esto, nah, esto va a durar. Y me llamaron de un hospital en Ponce, mira, aquí la gente está como bien triste, porque los hospitales eran, todo el mundo con mascarilla, todo de lejos, los familiares no pueden entrar. Ah, tenemos una posición abierta si quieres hacer tu año de práctica que te falta. Dale, y cogí el puesto. Y yo hacía 24 horas cada tres días. Yo estuve de junio a julio del año después. Yo estuve un año, un año entero. ¿Para la pandemia? ¿Para ese calentón? Sí, papi, un peso a la hora yo cobraba. Sí, pero créate que esa es la práctica. La práctica. Y cada tres días, 24 horas, yo hacía, papi, yo estuve más de 30 y pico personas, porque a mí me gusta el meneo, y a mí lo que es la emergencia, a mí me encanta, no lo hago, porque, claro, me coge mucho tiempo y me quita mucha paja. Eso no lo hago, quizá en un futuro, no sé, pero... Pero qué ironía, que si no es por lo de la pandemia, quizá no podía hacer la residencia. Que yo tenía un doctorado. Sí, pero en qué momento iba a hacer ese stop tú con esto de la música. Tú no ibas a parar un año. No, y yo paré, papi, y un montón de gente se pegó en la pandemia. Sí. Porque errao, ahí va, hasta más mismo se pegó más que uno dice, ya lo que quiero. Hasta más, tres discos un año, el tiro, ese checho. En ese año, todo el mundo puede ir a hacer música, que, y yo pues me encerré en un hospital y estuve un año ahí metiéndole full blast. Y no tenía la perce de, coño, pero es que no estás pendiente, no se sabía si el mundo iba a ver. Es que no había, papi, no sé nada. Yo no pensaba nada. ¿Qué mundo va a verle para quién le voy a cantar después? Pero me ayudó a organizarme. Yo soy mucho más organizado ahora y mucho más agradecido. Y le meto, antes de eso, yo hacía música, pero yo estaba como, yo estaba soltero. Y iba para el estudio, que ahora me hablan a mí, papi, disciplina, disciplina, papi, Lebrón es Lebrón, y igual, papi, Weezing es Weezing, porque Weezing trabaja como un factor y él tiene gente haciéndole pistas, escribiendo, él va para el estudio todos los días. Bad Bunny se sabe grabar, papi, él está todos los días en su hotel. El que está a ese nivel es porque está todos los días trabajando en su talento y los chamaquitos nuevos, que yo se los digo, yo no empecé así. Yo después de la pandemia, papi, mi mejor regalo que yo me hice en mi vida fue que me hice un estudio. Y yo estoy cuatro o cinco días a la semana en el estudio, de once de la mañana a ocho de la noche. Y yo este año he sacado, saco un disco de doce temas, pero he hecho veinte temas que no han salido. He sacado veintipico temas porque me he montado con gente. El año pasado yo saqué el disco ese en vivo que fueron veintipico temas. Saqué un EP de como quince canciones también. Que yo de ahora en adelante yo estoy sacando música, 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 porque estoy todos los días haciendo música. Para mí lo he escrito, escribí en el disco de Raba, trabajé con Álvaro, he escrito para otra gente también. Yo estoy puesto para darle a dos manos. ¿Dónde consiguen las taquillas? El que quiera. Papi, taquillas se están acabando, prtickets.com o pjsinsuela.com Te meten a mi website y ahí también puedes comprarla. Son a 40 pesos, no hay VIP. Esto es todo el mundo, comunidad, mismo precio. Va a estar bien cabrón, va a haber una experiencia de todo. Y es una experiencia cabrona porque a mí no me gusta que la gente llegue hasta el peor a la tarima. Yo tengo experiencia de música por ahí pasando cuando tú llegas. Va a haber comida navideña para introducir la Navidad. Me va a abrir una banda que está bien cabrona, que todavía no he dicho cuál es, pero lo digo ya mismo. Así que es una experiencia hija puta, en verdad. Anfiteatro Tito Puente, 16 de noviembre. ¿Y ya eso a qué hora arranca? Como a las 6, 7 de la noche hasta... ¿Cómo para llegar? Sí, después hacemos un after también. Sí, gracias por venir. ¿Y cómo? En Instagram y todo. Pille, sin suerte así, pejota. Qué difícil, ¿eh? Pejota, es que siempre acabamos igual, ¿verdad? Los pocaíntas. Oye, pero ve acá, ¿y dónde, dónde? ¿Y ese pana tuyo, ronca de qué? Ah, papi, yo estuviese, papi, yo fuera, yo que soy soportado y estuviese, ¡Ja! Te puse el nombre, pendejo. Tuviese Cajato Mandales que te puso sin suerte. Él me lo dice de vez en cuando, sí, sí, seguro que sí. Pensaba que decía el otro. No, no, yo me diría. Es que me tiraba la mala, el Yus, ese todavía me tiraba la mala ese cabrón. Ah, todavía te dice que no le mete. No, el chino es mejor que tú. No, él dice que él vive allá afuera y cuando hice en la hora me mandó un par de mensajes de gente diciéndole cosas buenas y él siempre me dice, papi, que esa es tu vuelta. Ahí tú eres el mejor. Ah, sí, ¿quién dice? El otro no. Él me dice, en lo que es temas que tocan fibra, papi, esa es tu vuelta. Ahí tú eres el mejor. Sabía que es, él es, esto, el fad, el tempo, que somos dos vibes distintos, pero ese es mi hermano. Nada, pero nos vemos allí y es top y sin suela. Oye, y estuvo cabrón, gracias por el rato y por el tiempo y por invitarme. ¿Sabes? Pues venir por ahí. A ver si bajamos para allí para el 16 y vamos para allá. Y me encanta que además de música he entrevistado papi de todo un poco que es cabrón porque que al público de ustedes, usted le da un poco de todo. Es muy hipotazo. Si tú supieras que lo menos que habíamos hecho era música, que empezamos a apretarle estas últimas. Sí, bro. Estas últimas fue las que empezamos a apretarle. Sí, porque sentíamos que si empezábamos con lo de la música, nos metíamos en esa caja de que tiene que haberle capero. Y era difícil salir ahí. Nosotros queríamos darle a todo lo demás y después entonces... como yo los conozco a ustedes por la música hace tiempo, pues digo, ok, pues si es lo que la gente esperaba, ustedes hicieron un otro. Todo el mundo nos decía eso. Porque ustedes saben que todo el mundo les va a decir que sí es la música a ustedes. Exacto. Esa es la fase y lo difícil era conseguir desde políticos a gente distinta. Tú puedes hablar de otros temas en lo difícil porque si ya te metieron en esa caja, te quedas ahí. Y gracias por escuchar el disco y sacarle tu tiempo. yo le doy, yo le doy, yo le doy, yo le doy. Duro, duro. La casa es tu casa. La pichadera podcast, suscríbase, denle like, vayan allí, capeen la taquilla, escuchen el álbum nuevo. Yo he de decirle algo tú. Están todos invitados a la experiencia extrasensorial el de PJ Sin Suérez. y en la taquilla no va a decir como dicen las... Ah, la taquilla no está orientada a Unique Experience. Nighttime Music con la pichadera. Ya tú sabes. Yeah.